Hola que tal todos, un gran saludo por aquí les habla Jorge Fajardo En esta oportunidad les he traído un video acerca de 4 leaks de uno de mis guitarristas favoritos Como lo ves, Ibn Blum Austin Para mi ha sido una influencia bien importante al momento de aprender la guitarra Lo escuché por primera vez cuando tenía 12 años Y bueno, se convertí en uno de mis guitarristas favoritos De hecho he tenido la oportunidad de verlo al vivo en un concierto Estuve ahí bien cerquita, voy a ver si les pongo algunas imágenes aquí en este video Bueno, mucha gente lo critica, que dice que era algo que es muy rápido, que solo es velocidad, que menos es más Pero bueno, ese es su estilo, es su género Y nada, en esta oportunidad, como les digo, les traigo 4 leaks Para que podamos estudiar un poquito de lo que él hace al momento de crear sus sonos Ok, les explico, sería de esta forma Prácticamente lo que estamos tocando es toda la escala de la menor armónica Entonces vamos a ver que notas empleamos Sería sol sostenido La Si Do Re Mi Fa Sol sostenido Y la Entonces sería de esta manera La 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a construir primeramente los arpegios disminuidos que serían de esta forma. Gracias por ver el video. Entonces si aplicamos esa forma o esa frase o ese arpegio en las notas que les mencioné al principio sería de esta manera. En Fa, en Sol sostenido, en Si y en Re. Entonces la frase va a ser de esta manera. Vamos a hacer el arpegio pero lo vamos a hacer como yendo hacia atrás. Es decir, vamos a empezar con el arpegio de Sol sostenido disminuido que sería aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir desplazando esa frase en las siguientes notas que ya habíamos mencionado. Entonces tendríamos Si y Sol sostenido. El grupo de notas siguientes sería Re y Si. Y por último sería Fa y Re. Y terminamos con La. Toda la frase sería de esta manera. La. Toda la frase sería de esta manera. La última frase sería un poquito más fácil, un poquito más corta. Y vamos a estar tocando en la tonalidad de Mi menor. Y sería de esta manera. Otra cosa que se puede hacer con esta frase es alternar el final. En vez de tocar la nota Si, tocamos la nota Si demol. Entonces sería de esta manera. La. 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 Bueno, ya ha llegado el final del video, espero que de verdad les haya gustado mucho, no es nada fácil tratar de transcribir o copiar alguna frase de este monstruo, de este género de la guitarra, pero bueno, intenté hacerlo lo mejor posible. Por favor déjame tus comentarios allí si te gustó, si quieres que enseñe alguna frase de algún otro guitarrista que te guste y recuerda por favor suscribirte a mi canal, darle pulgar arriba a este video y por favor compartirlo con un amigo que también quiera aprender algo diferente y algo nuevo en la guitarra. Muchísimas gracias y bendiciones. Gracias por ver el video.